Ay, bueno, él cumplió años la semana pasada, es nuestro preferido, es el único que tiene ojos claros, no, mentira, el único que tiene ojos en este lado, todos tienen ojos claros, y él también, se vienen los 5 Líos de Líos. ¡Sí! ¡Dios de esa! Vamos, que es lunes, feo día, feo día de tiempo, pero hay mucha información del mundo del espectáculo, porque estos son los Nunca y Bien Ponderados. 5 Líos de Líos. ¿Y con qué puesto, Rucuca? Puesto número 5. Dale, vamos, puesto número 5, el derrape. Asqueroso de Mirta Legrán, sin freno con Mario Massachessi, y la pregunta es esta, ¿fuiste violado? Porque Mirta, ni lerda ni perezosa, ya la había hecho pasar un momento muy desagradable años anteriores a Mario Massachessi, lo mete en el tema y cuando él empieza a contar, viene el zarpazo. La pregunta, ahora tenemos para Mirta, pero esto pasaba al aire ayer en su programa, dale. Aquí sentado dijiste que tenías un secreto que jamás le habías dicho a tus padres. ¿Seguís sin confesarlo? No me gusta la palabra confesión, es una situación muy dolorosa que yo viví, muy dolorosa, muy muy fea. Siempre digo que el periodismo me salvó de todas las maneras que una persona se pueda salvar. Toda la felicidad que yo he vivido, sobre todo de los 33 años a esta parte, ha compensado el dolor que yo tuve cuando era chico, adolescente y joven. ¿Fuiste violado? La primera vez, la primera, no lo voy a decir, nunca lo voy a decir, fue mucho más que eso, fue dramático. Yo quiero decir algo, me parece que todos nos quedamos con mucho dolor. Hay un tuit que en un ratito vamos a leer, pero yo quiero decir algo, no es la primera vez que Mirta incomoda, lo sabe hacer perfectamente, ahora cuando a ella le preguntan, se pone del orto y no contesta, maltrata, destrata. Y hay muchas versiones acerca de Mirta, de amantes, de personas que hoy todavía tienen vida y que dicen han sido amantes de la señora. Entonces, cuando alguien se anime en su mesa, se le plante y le devuelva con la misma carta que ella juega, que es la carta de la traición y la de la deslealtad, más allá del buen vínculo que yo tengo con Mirta y que nos atienda. Y eso me parece horrible, Mirta, te fuiste a la re mierda, no a la mierda, horrible lo que hiciste. Lo que pasa es que no es una cuestión de venganza, yo en eso no estoy de acuerdo, no es que alguien tiene que ir a preguntarle a Mirta. Pero es que alguien le tiene que dar un ejemplo, con la misma moneda. Sino que fue muy tremendo, porque además, primero que Mario me parece que es un tipo muy querido en el medio. Santo, tremendamente querido. Más allá de todo, aunque fuera una mala persona. Lo vuelve a meter en el tema ella. No se entiende por qué, por qué quiere saberlo, con qué necesidad. Digo, él tan respetuoso, tan impecable siempre. Y lo bien que salió del paso, ¿no? Porque lo bien que contestó y el mensaje esperanzador. Fue muy cuidadoso él. Mario es amigo mío hace 25 años. Y yo jamás le hubiera preguntado eso. A un amigo, ni siquiera fuera de cámara, en ningún momento. Es que capaz que ni siquiera en un momento íntimo. Jamás. Pero no da. De uno con su amigo. Pero fíjense, ella trata de plantear la situación diciendo, bueno, yo una vez acá vos contaste, quizás yo te incomodé, y cuando él empieza con su relato, que además se lo corre de lo que por ahí la gente supone que era el tema, ella le mete la frase, fuiste violado. Perdóname, Tati, vamos al tuit de Mirta y después lo seguimos debatiendo, porque claro, para pedir perdón después todos son santos. Quiero volver a disculparme con mi querido Mario Massaché, si me aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto. ¿Aprecio y respeto dónde? ¿Dónde se vio reflejado? En la traición y en el acto de deslealtad que Mirta hizo ayer para con una persona que la tiene en la mesa a la que quiere cuidar y respetar. No fue el mejor ejemplo. Me parece que ahí... Podría haber sido un momento horrible porque si él le contestaba como tenía que contestar. La tiene que mandar al diablo, chicos. Hay una cadena de responsabilidades en lo que pasó ayer. Ella es la única responsable. No, no es la única responsable. Perdón, tío, déjame decir algo. Esto ya pasó varias veces en el programa de Mirta Flegra. Hoy lo hablamos con Massaché, pero la semana pasada se disculpó por otra cosa y el año pasado... Y con Roberto Piazza. Y con Natasha Haid y demás. Hay un mecanismo que se reitera. Pero es ella, Lau. No, perdóname, hay una producción, hay una productora, hay un canal de televisión. ¿Y vos te crees que vos la vas a dominar a Mirta Legra, Tatiana? Déjame decir algo, tío. Y también hay una responsabilidad en la gente que va y se siente en el programa de Mirta. Porque después también criticamos cuando algún famoso dice, yo no me siento en la mesa de Mirta Legra. Y hay que aplaudirnos. Ah, pero no me falta que la culpa la diga Mario Passaché. Sí, por favor. Mario es una persona tan bien, tan generosa, tan buena. No, 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 no. Dejemos terminar a Tato, porque si no nos entienden, no va por ahí igual, no va por ahí. Hay una suma de responsabilidades en gente que alimenta que esa situación siga pasando. No fue menor lo que pasó el año pasado con Natacha Jaita en ese programa. Vos estabas ahí. Ahora, si vos después de haber estado expuesta a esa situación decidí volver a ir este año, hay una responsabilidad en quienes le hacemos el juego a Mirta. Y hay una responsabilidad del canal y de la productora que permiten que esto siga pasando. Porque lo de ayer no es menor, es revictimizar a una persona que no sabemos por qué pasó. Ella dice, yo no traiciono, y es clarísimo que traiciona. Mirta tenía el tarro muy cerca, pero decidió patearlo para mear literalmente afuera, porque se fue a la mierda. Perdón, Maju, vamos a cambiar de lugar. Vamos a ir a otro de los cinco olivas de Olivas Tarda de Lunes Lluviosa. El Sobrellovido que... Mojado, puesto número 4. Vamos, puesto número 4. Maxi López se reencontró con sus hijos. Hoy mi corazón se llenó nuevamente. Ustedes saben el enfrentamiento mediático y legal que hay entre Maxi López y su exmujer y madre de sus hijos, Guandanara. Subió videítos a las redes sociales. Tenemos algunos para compartir. Y el reencuentro de Maxi con los hijos de él y de Guandanara. Mira, vamos a compartirlo, dale. Maxi López siempre tuvo la posibilidad de tener contacto con sus hijos. Nunca hubo ningún impedimento. Es él el que decidía cuando los veía, dónde los veía. Si viajaba a Italia, los veía en Italia. Si quería que fueran a Brasil, tenía que pagar el pasaje. Todo eso estaba convenido el día que hicimos el divorcio y todo lo que tenía que ver con alimentos y régimen comunicacional. Al día de hoy, las cuotas de alimentos siguen impagas. Lo que compartíamos recién era la palabra de Ana Rosenfeld, que le fuimos a consultar con Maru, porque vos sabés, Maju, que Ana fue la que primero destruía en todas partes, inclusive acá muchas veces. No sé si destruía. Exponía lo que Maxi López no cumplía como padre y esto que sí reclamaba, por ejemplo, lo hizo públicamente en el programa de Andy, de no poder ver a sus hijos y que cuando él se acercaba se lo prohibían. Está el paño de imágenes, acá lo tenemos, del reencuentro de Maxi López con sus hijos. ¿Y qué fue lo que cambió ahora? No sé, pero por lo menos se pudo encontrar y lo manifiesta a través de las redes sociales, que es el canal que él utiliza para comunicar como cualquiera... A los chicos se los ve muy, pero muy bien, su papá es lo que debe ser, ¿no? También se lo ve muy bien cuando están con Icardi. Sí, por favor, Icardi. Bueno, me parece que los chicos están bien porque tiene una mamá muy presente también. Me parece que si los chicos pueden estar bien con su papá es porque la mamá también habla bien de la mamá y viceversa también. Bueno, ojalá que perdure porque los chicos necesitan mucho más que un día y dos fotos. Claro, y tampoco hay que utilizar a los chicos de trofeo, ¿no? También comen, crecen, es re loco porque los chicos comen, es rarísimo lo que pasa cuando uno se separa y que los hijos empiezan a comer, a usar ropa, es muy raro. Escrece el pie, ¿viste? Escrece el pie. Escrece el pie. Y a tal punto que a veces los pantalones les quedan cortos, es rarísimo lo que pasa con los chicos. Bueno, ahí estaba Maxi reencontrándose con sus hijos. Vale eso y la palabra de la abogada de Wandanara, la doctora Ana Rosenfeld, que estaba muy mal de la voz, pero gentilmente nos grabó. Vamos a cambiar de lugar. Sí, sí, gracias. Vamos hacia otro puesto, ¿cuál llega ahora, Barbie, cuál llega? Puesto número tres. Dale, puesto número tres. Conmoción por la muerte de Camilo Sexto. 72 años tenía. Muy joven. Su última aparición dista muchísimo de este rostro porque él había decidido cambiarse literalmente toda la cara. Había sido muy criticado por la exposición también de esas cirugías estéticas que le cambiaron la cara. Era otra persona, desde la cuenta oficial daban la información, domingo a la madrugada nos enterábamos. Decía lo siguiente, queridos amigos y amigas, lamentamos muchísimo comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sexto acaba de dejarnos que descanse en paz a las 20.29 del domingo, del sábado 7 de septiembre. Ustedes saben que tenemos la palabra de José Vélez, que era muy amigo, el canario, de Camilo Sexto. Hablé también esta mañana con Ángela Carrasco, otra gran artista que hizo mucho acá en Argentina. Y Camilo, en la época de los 70, que conquistó acá a los argentinos también, claro, filmó varias películas y sus temas musicales fueron éxito total. Tenemos la palabra del canario de José Vélez que lo recuerda de la mejor manera, más exclusivo de todas las tardes. Querido amigo Lío, la noticia del fallecimiento de Camilo me dio de una sorpresa impresionante. Todavía estoy súper triste, hemos sido muy amigos, o sea, desde el año 75 Camilo era un ser muy especial, un trabajador incansable y aparte un gran artista. Era un octámbulo que se pasaba escribiendo estas bellas canciones que no pasarán en la vida. Era un autor impresionante. Creo que hay muy pocos autores que lleguen tanto al corazón como Camilo, con una voz espléndida además. Así que descanse en paz. Una persona como Camilo estará siempre en el corazón de todos. Bueno, ahí estaba José Vélez que me decía no paró de dar notas en todas las cadenas de habla hispana porque Camilo Cesto fue un ícono para la gran colonia artística en los años 70 fue un gran ícono. Un artista también que impuso muchas modas. Con respecto a la ropa era totalmente innovador y se atrevía a todo. Bueno, hay algunos tweets famosos, por ejemplo, el niño Rafael, querida gente maravillosa, hoy estoy triste. Se nos fue Camilo Cesto, una de las voces más importantes de la música de España y Latinoamérica. Ídolo indiscutible, gran amigo mío toda la vida. Buen viaje, querido amigo, te vamos a extrañar muchísimo. Ricardo Montaner también lo recordó, Paz Camilo Cesto, de aquellos que son inmortales. Y Antonio Banderas también dice desde el ya no puedo más hasta la ópera rock Jesucristo, superstar, superstar, esto es lo que hizo con Ángela Carrasco. Nos deja multitud de canciones emblemáticas que conforman la banda sonora de nuestras vidas y que el tiempo no se podrá llevar. Que en paz descanse Camilo Cesto, ahí estaba Antonio Banderas. Bueno, ahí está, una gran figura que acaba de partir, lo habían internado en julio por un tema de cálculos renales, un paro cardíaco, hizo que nos dejara repentinamente. Un beso a su familia. Bueno, quedará su obra como todos los buenos artistas. Sí, tantísimos éxitos como el que estamos escuchando. Vamos a cambiar de lugar con un poco de melancolía por Camilo Cesto, llegamos hacia otro puesto de los cinco líos del día. Sí, señor, puesto número dos. Dale, puesto número dos. Carmen Barbieri y su romance con Guillermo Franchella. ¡Me van a enfermar! Fuimos novios dos años y ahora cuando me ve, ni bola. Lo dijo en el programa PH Guarda, porque después la palabra de Carmencita. Somos tan hipócritas. ¿Con Franchella? ¿Vos sabés que con Franchella tuvimos dos años? Ah, sí. ¿Tenés buena relación? ¿Vos sabés qué? Es una relación rara, porque nos vemos hola, chau y nunca más entablamos una conversación. Él es muy duro cuando me ve, me parece que hasta... no sé si se pone nervioso o qué, pero la que me saluda genial es su mujer. Sus hijos encantadores. Él un hola y sigue de largo. A ver, es ni más ni menos la propia historia de Carmen. ¿Qué tiene miedo? Que le pida a Carmen trabajo, plata, que se lo recuerde. ¿Cómo le va a pedir trabajo? Que le pide una selfie. A lo mejor... A la novio de Carmen, Carmen ya era una estrella, salía en la etapa de las revistas y él trabajaba en una inmobiliaria. Claro, todavía no hacía los primeros bolos. A lo mejor tiene malos recuerdos de la relación. Bueno, pero igual... Él había sido extra, no sé si Luis se va a acordar, del Pueblo Quiere Saber o el Público, que lo hacía Lucho Avilés en lo de Héctor Ricardo García. A lo mejor le da pudor de estar con la mujer y saludar a una ex. No, bien, da saber. No, si ella dice que la mujer la saluda súper bien, que él la impunea. Nosotros, no para meter el dedo en la llaga, porque eso es algo que jamás haría, fuimos, claro, a buscar a Carmen Barbieri. Y de tanto material que nos mandó Carmen, contándonos y tratando ella de entender qué pasa con la relación que otra hora tuvo con Guillermo Franchella, hemos recopilado estos audios. Carmen Barbieri, a ver. Ah, pero con Franchella todo bien. No tengo relación, nada más. Tengo un buen recuerdo, muy buen recuerdo, nada más. Es un saludo indiferente, viste, como cuando decís hola, chau, chau, hasta luego. No es un saludo de dos personas que se conocieron. Lo admiro como profesional. Mi hijo se muere con él de risa y sus trabajos son maravillosos. Igual le pasa a Santiago. Conté que no hay relación, nada más. Y no terminamos mal para nada, al contrario. Ya tengo mis problemas, mi vida es una vida muy difícil de llevar. Como para yo tener un problema ahora con una persona que amé tanto, que quise tanto, que admiro mucho y que respeto más. Correctísima, Carmen. Para mi gusto, por la madre correcta. Sí, quiero decir que la amo a Carmen, que suavizó, evidentemente. Porque cuando lo cuentan en PH, lo cuentan, estaban hablando de las parejas con las que se llevan mal. Y las parejas con las que se llevan, ex parejas con las que se llevan bien. Carmen me preguntaba, pero yo dije algo malo, no, contaste tu verdad. ¿Cuál es el problema, Carmen? Contó tu verdad en un contexto en el que él ningunea esa verdad y no le da importancia. Entonces ella dijo, no fue un tachangó, salimos un rato, ¿eh? O sea, fuimos dos años y pido. Y él no era famoso en ese momento. No, él era un pichi, por decirlo de alguna manera. Bueno, todo bien, ahí está. Un beso a Carmencita que la revancamos, ¿eh? Sí, obvio, un beso grande a Carmen que siempre está ahí poniendo el cuerpo a todo. Sobre todo, cambiamos de lugar, nos vamos hacia el primer puesto, Barbie, querida. Sí, claro, puesto número uno. Se viene el cumple de Barbie, ella en día. Vamos, Kau Bornes, la expareja de Valeria Lynch. El ex de Valeria Lynch abrió la boca. Con Valeria nos separamos, pero vivimos en la misma casa. Siempre tuvimos incompatibilidad de caracteres. Ahora, todo esto es parte de lo que dijo en una nota con Cadena 3 en video. Vamos a compartirla. Habló Kau, a ver. Nosotros tenemos una incompatibilidad de caráter, que es un... Yo pienso de una manera y yo pienso de otra. Todo lo que dijeron atrincherado, yo decía, qué raro. Además, si fuera vividor, yo hoy estaría cantando con Valeria, porque yo conozco muchos artistas que se casaron con vedetes y pasaron a ser número uno. Dos años, estamos separados y estamos tentando, de esos dos años, tentamos recompor la pareja, pero... No hay vuelta atrás. No, no, no hay vuelta atrás. No hay agresión atrás. No hay otro hombre en la vida de Valeria, ¿no? Que yo sepa, no. ¿Y en tu vida? En mi vida tampoco, porque no hay un tercero. No hay un tercero, no hay un cuarto, no hay nada. Está como Anamá. No, no, aguanta Anamá, ¿eh? ¿Sangra por la herida? Sí, vaya a ser bravo, un lugar, tenga dignidad.